oigan algo bien interesante antes de comenzar este vídeo le voy a recomendar un canal que está chéverísimo un canal que está duro 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 es el canal de los tormentales rd así que mi gente el link se lo dejaré en la descripción apoyenlo digan que usted viene de parte de consulto blog y usted será saludado en un próximo vídeo la persona que comenten allá en el canal de los tormentales en su último vídeo que se lo dejaré en la descripción apoya lo que yo quiero llegar a los mil suscriptores así que ya sabes mi gente ahora vamos con el vídeo oigan que lo que este vídeo va a ser un vídeo bien interesante porque porque vamos a salir a la calle a imitar a personas vamos a imitar las cosas que la persona están haciendo y mi gente si este vídeo es bien apoyado y llega a más de 100 likes voy a hacer una segunda parte imitando a personas desconocidas pero sin embargo quiero que ustedes apoyen este vídeo y que ustedes lo compartan en todas sus redes sociales con todos sus amigos vecinos primos y que me manden la captura a mi página de instagram a mi instagram arroba con todo blog y usted será saludado en un próximo vídeo y realmente estaré mandando un saludo demasiado chévere mi gente por favor que le parece usted de compartir un vídeo eso no es nada por favor compartanlo un vídeo sin mala palabra un videito sano que lo va a hacer creer muchísimo así que ya ustedes saben vamos con el vídeo que le va a gustar muchísimo y van a gozar esta pila con soto blog bueno mi gente en realidad tuve que cambiar el vídeo porque a la persona que fui a buscar para que me grabara no lo encontré así que vamos a ver como yo invito a la persona de de conocida yo mismo con el mismo celular vamos a ver vamos a ver vamos a ver si limitamos qué fue miguel dime morocho qué es lo que tú dices tranquilo income vaya para allá vaya es vaya vaya para allá vale ahí tenemos a jose Circula, circula, circula José, pero ven José No se para allí, varón Estoy pensando en otras cosas ¿Por qué tú se madres ahí? José, ven, ¿qué tal que dice? José, pero mire, tú vas a quedar en las redes Varón ¿Por qué tú vas para las redes? Ven José, para que brinque Para que te ato quieras Está bien, ya, ya La victoria en Francia en whatsapp acuera diciendo que tu vete, donde quiera que tu vayas yo voy contigo aquí estoy con la vaca, lo que es personal que es lo que es, habla ahí cuando te costas esa vaina? cuando te costas esa vaina? tiene ch... que j... que j... esto se paró, probemos ya tuve hecho esa vaina yo no estoy haciendo esa vaina broma yo que te estoy diciendo que no te vayas ya 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 este no paramos LGT LGT que lo que es mi gente, todo bien que lo que es mi gente, todo bien, culado Roca 23 vete, aquí estoy con lo mas duro de la motoconcheria que lo que es si te da algo ahí miren ahí es un miserable un malo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo venga aquí estoy con pa ca no le de 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 pa ca pa ca pero mira pa la cámara que día le voy a mirar saludo a la gente saludo a la gente saluda muchachos que es lo que ustedes dicen que es lo que ustedes dicen ya ustedes saben aquí tranquilo metiendo mano de guineo metiendo mano de guineo y ustedes de que están grabando mano de guineo ya no esta que estoy con el maestro lo mas duro que tiene esta vaina aquí no gusto tu sabes morocho aquí esto es la casa se esta embarando para no salir si lo mas rapa que tiene la colina miren y porque nada nosotros esta concentrando esta vaina esta haciendo una adaptacion si te da igual no soto quiere venir a brillar con uno este quiere venir a brillar con uno si esta bien rapido a la basura soto miren y chello que no chao ven que voy a poner nari gente mira nari estoy ahí mirando ahí que pasa loco que lo que es? tu sabes? tranquilo ahí es probé como que ya dite algo bacano ahí dite algo bacano ahí dite algo bacano ahí ven ven no porque yo asustaba aqui estoy con lo mas fuerte con birro GAY dite algo birro tu sabes birro apete ahí no no te van a parar quita metería ahí quita metería ahí quita metería ahí ene pero qué trego poe ya duele llegan y dite algo bueno no molete tanto caballero y no quieren que yo lo diga una manera de otra yo no voy lo están llamando chulo ven gente que estoy con chulo lo más duro que es chulo no sueles no sueles cuidado ahí te caes dale chulo si la va llevando ahí y la va para arriba si la primera y la va para arriba jajajajaj pero habla chulo tu quieres que yo diga dame dame y ese es el para acá de jose cabaña habla que habla y este es el para acá de jose cabaña fíjalo de ahí en donde la rosa bardey el más fuerte el más fuerte pero hoy está algo bueno para que otro día loco igual área domitil que yo digo nada los débora ya ya uh oh no 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 Cheo, cheo.